Hoy vamos a ver este kit que he comprado por internet, de un reloj digital alimentado por una patata, bueno, por dos. Tenemos por un lado una bolsa con el material y un papel con las instrucciones. Tenemos un par de vasitos que se podrán utilizar con un zumo o con agua salada, por ejemplo, en vez de utilizar una patata o un limón. Aquí tenemos el reloj digital. Tiene dos cables, uno rojo y uno negro. El cable rojo va conectado al polo positivo y el cable negro al negativo. Recordad N de negro de negativo. Y por otro lado tenemos en esta bolsita unas plaquitas metálicas que no son más que los electrodos, los que se conectarán, los que se clavarán en la patata o el limón. Dos de las plaquitas son de cobre y las otras dos son de zinc. En la hoja de instrucciones aparecen los pasos detalladamente y no solo aparece en chino sino que también lo podemos leer en inglés. Estas dos son las plaquitas de cobre. Observad el color. Y en cambio estas que son más plateadas son las de zinc. El zinc es un elemento más electronegativo que el cobre. Luego el zinc será nuestro polo negativo y el cobre nuestro polo positivo. Conectamos por tanto el cable rojo a una de las plaquitas de cobre, polo positivo. Damos unas vueltas para apretarlo y en la bolsita nos venían unas pegatinas para completar la conexión. Ahora hacemos lo mismo con el polo negativo, con el negro que va a la plaquita de zinc. Y ahora estas dos plaquitas que nos quedan las vamos a unir con este cable que también viene en el kit. Bien, pues ahora una vez que ya tenemos todas las conexiones es cuando sacamos las patatas. Tengo aquí dos patatas pilas y voy a clavar la placa del polo negativo en una de ellas y la placa de cobre, polo positivo, en la otra. Y ahora haremos un puente alternando, es decir, zinc, cobre, zinc, cobre. Es decir, son dos pilas conectadas en serie. Y en el momento que empieza a conectar observamos cómo empieza a encenderse el reloj solo con tocar un poquito la patata, la piel de la patata. Parece ya que toma, que cobra vida el reloj. Vamos a introducirlo. Y aquí tenemos ya nuestro reloj marcando las 12. Y ahora ya solo nos quedaría ajustar nuestro reloj. Bueno, pues ya tenemos montado nuestro reloj digital, alimentado gracias a unas plaquitas de cobre y zinc y unas patatas. Igualmente podemos probar a conectar las plaquitas en dos limones en vez de patatas. Y ahora vamos a probar a conectar los electrodos, es decir, las plaquitas, a los dos vasos que vienen en el kit. Para ello pondremos en los vasos un poco de agua en cada uno y vamos a añadir un poco de sal común o cloruro de sodio. Ahora, disolvemos el cloruro sódico en el agua y ahora pasaremos las plaquitas de las patatas a los vasitos con agua salada. Por supuesto perderemos la hora. Las plaquitas no deben tocarse entre sí. Si observáis el reloj funciona mal, está todo activado, se ha quedado colgado, no funciona y es precisamente porque tiene una tensión demasiado alta, puesto que es un reloj diseñado para funcionar con muy baja tensión. Con lo cual vamos a quitar el puente y vamos a hacerlo funcionar solo con un vaso. Y ahora ya podemos observar que aparece las 12.00. Ahora ya funciona bien nuestro reloj. Del mismo modo vamos ahora a intentar hacerlo funcionar con una patata solo. A ver qué ocurre. Vamos a coger la pequeña, conectamos aquí uno y aquí el otro electrodo. Vamos a ponerlo más cerca, así. Bueno, pues ya tenemos nuestro reloj digital funcionando con una sola patata. De hecho, podríamos utilizar también media patata y funcionaría perfectamente. Y ahora ya para que no se diga, pues vamos a probarlo con el limón. Vamos a acercarlo un poquito más. Aquí está. Ya tenemos ahora el reloj con limón. Estéticamente a mí me gusta más el del limón que el de la patata, pero eso ya va a gustos. Bueno, pues confío en que os haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos los dos lunes en CienciaVit.